¿La carta decía algo más? No, solo una dirección. ¿Están aquí para traducir? ¿Traducir a quién? Para los pacientes de Chernobyl. Me asignaron el ala infantil. Buenas noches. Hubieron que mudar a los pacientes habituales a otros hospitales de la ciudad. No imaginábamos que iban a ser tantos. No, no hay nada de la carta. Dígale, por favor. Soy el niño. No me da cuenta. Si no me gusta la carta. Le estoy aquí, ¿no? Somos traductores, no especialistas. ¿Con quién puedo hablar? Así que encontré la manera de vivir con esto, hermano. ¡Escogiste ser enfermera! ¡Escogiste! Yo no le dije nada de esto. Estos chicos tampoco. Romano. ¿Tú hablabas en russo? ¿Qué? Yo no quiero más de la ciencia. Me gusta esto. Gracias. ¿Tienes el doctor ahora? Esto no es el medicino. Ustedes. Esto es el medicino. Esto es el medicino. Esto es el medicino. Pero yo siempre voy a probar más de aquí. ¿Cómo se ve el problema? No se ha conocido a ti. Con él, con la radiación, a él y a él, más significan que se extiende. ¿Cuánta radiación puede durar un cuerpo? Quisiera que todo fuera como antes. Debería sentirte muy orgulloso.